Sí, tenemos muy buenas novedades. La rotonda que la van a hacer en 30 o 60 días, no, en 60 o 90 días, perdón, de Ruta 5 y Kirchner, esto nos da la posibilidad para todos los pehuajenses que se regule la Ruta 5 entre Kirchner y San Martín, porque no es lo mismo tener dos rotondas, ahí ya vive mucha gente, ahí hay un hotel, ahí hay mucho tráfico, nos viene muy bien, porque esto regula la pasada por la ruta, es una obra más, una obra muy importante, que bueno, acaba de ser aprobada por el OCOVI, y aparte también tengo muy buenas noticias de la red domiciliaria de Madero, que me aceptaron una ampliación de obras por 2 millones de pesos, y para el barrio nuevo, para las 32 viviendas más el federal, teníamos que hacer un cruce de vías muy importante, que sería 700 mil pesos, y también me lo ponen en esta nueva readecuación de presupuestaria de la red Madero, no, la verdad que estoy muy muy contento con la cantidad de obras que nos están llegando y que nos van a llegar. Con respecto a la rotonda, ¿va a ser un complemento, un broche de oro realmente, para las reformas del acceso a Kirchner? Sí, mira, es un acceso que nos está costando mucho trabajo, ya lo he explicado mucho, porque con muy buen estetino, Fanti lo fue reformando, así que cambiamos las luces, vamos a tener colector hasta la ruta 5, o sea que se fueron haciendo redeterminaciones presupuestarias que bueno, que lógico que llevan un trámite para las asignaciones de dinero, pero va a quedar un acceso muy muy lindo, muy muy lindo. Después van laureles de jardín nuevamente desde estudiantes hasta el final, que ahí los vamos a poder dejar de un metro, los otros los vamos a dejar de 40 centímetros, porque entre estudiantes y hasta Pastor Ibáñez no hay ningún cruce, y ahí hay una rotonda, y después hasta el final va a ser todo con Grevillea, con... Yo creo que en 3 o 4 años, cuando esté todo bien brotado y bien este, va a ser un acceso muy muy lindo. No creo haber visto otro acceso, por lo menos en ruta 5 como ese. Con respecto al otro acceso de Güemes, quedaban unas tareas... Sí, quedaban unas tareas menores, finales, yo hablé con... en viernes al mediodía, hablé con Cureti, que es el presidente de Vialidad Provincial, y me dijo que la empresa venía esta semana para terminar. Es un poco de tierra que quedó entre el cordón cuneta anterior y el que ahora logramos correr, pero es un tema menor que yo creo que si viene la empresa en una semana estaría terminado. No, bien, muy bien, la verdad que muy bien, muy contento. Sí, habían llegado hace poco los caños y ya los primeros elementos para la construcción del gasoducto a Francisco Madero, y hay mucha expectativa en la localidad. Sí, hay mucha expectativa, solo nos falta que la empresa vaya y termine el trámite en el OPDS, porque en Vialidad está... para ser un gasoducto necesitas un permiso de Vialidad Nacional que pasa por el OCOVI, que ya está en marcha, ya se lo están por firmar, y falta un estudio de impacto ambiental en el OPDS, que también está presentado, que estaría resuelto para miércoles o jueves próximos. Yo creo que estas obras van a estar terminadas para fin de año, y después en enero la red domiciliaria. ¿Realmente la expectativa obedece a que la calidad de vida de los pueblos con gas y sin gas... Sí, mirá, Esteban, cambia totalmente, no te olvides que hay pueblos como Huaminí o pueblos de otra dimensión, que Madero, Paso o Monesca son, en los cuales el gas es por Cepelin, o sea que es mucho más engorroso. Esto es mucho mejor y bueno, y nos posiciona diferente a los pueblos de nuestro partido, inclusive para poner, pueden poner hasta una estación de GNC con esto, cosas que con Cepelin no se puede, se puede desarrollar una industria, cosas que con Cepelin no se puede, o sea nos posiciona de otra manera. Yo estoy muy contento por lo que está pasando con los pueblos de nuestro partido. Hablando de industria, que comentaba recién, del posicionamiento que tienen gas y todo esto, ¿está creciendo realmente el parque industrial? ¿La empresa se nota la inversión que había prometido? Sí, sí, está buenísimo. La verdad que yo invitaría a gente que no conoce que un fin de semana como paseo lo vaya a ver, porque realmente llama la atención el cambio. Esto es muy bueno. Y bueno, me produce, hoy lo dijimos en el diario nosotros, me produce como una sensación extraña que el radicalismo diga que yo me peleo con mis vecinos. Bueno, está muy bien explicado en la propaganda nuestra en el diario por pelearme con mis vecinos de Trenquelau que nosotros obtuvimos esta empresa, obtuvimos el puerto seco y obtuvimos el juzgado federal. Por no pelearse en la época de César Fernando Peña, para clarificar bien el nombre del intendente, aquellos ocho años que ellos dicen, qué buena intendencia, y yo digo, qué bien los primeros cuatro años, vergonzosos los segundos cuatro años del radicalismo, dejaron sin máquinas Pehuajó, permitieron, no solo perdimos la Serenísima, que es una de las más grandes de Sudamérica, sino que permitieron hacer el canal de la fuente que perjudica a todos los pehuajenses. Y aparte no nos olvidemos del final del radicalismo. Estaban de fiestita el Mar de Plata, se iban 35 o 40 funcionarios de fiesta. La verdad que el final del radicalismo da vergüenza ajena, era un descontrol. El mismo este muchacho que habla siempre por televisión y radio, que es este muchacho Hansen, que ocupó cabrugos importantes, en realidad nunca hicieron nada, porque no consiguieron un parque industrial, 38 cuadras de pavimento contra 221, no consiguieron una empresa grande, perdimos la Serenísima. El sistema de Concelec, de luces que tuvo que corregir el gobierno Mascheroni cuando entró, era una vergüenza, las luces puestas a 5 centímetros. Acordate que se murió un caballo en la Quinta de los Amigos, como se murió un caballo se podría haber muerto un ser humano. O sea, fue algo terrorífico el final del radicalismo. No sé por qué ellos en la propaganda quieren volver. Cultura había dejado de ser cultura. En el hospital se atendía y no tenían los insumos. Las máquinas no estaban, el servicio no podía trabajar. Cuando yo llegué el 11 de diciembre del 2003 a servicio, que me presentó el intendente de aquel momento, que yo era empleado de él, Mascheroni, esa noche no pudimos hacer la recolección, porque tenían 3 camiones atados con alambre. La verdad que, bueno, ellos quieren volver a esa época. Y aparte hay algo muy cómico en este muchacho que se presenta de candidato al radicalismo, en este muchacho Mas, que habla como si fuera un ejecutivo. Yo voy a ser, yo voy a ser. Vos no vas a hacer más nada que entrar al Consejo Deliberante y acatar lo que digan las mayorías del Consejo Deliberante. Por eso, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A determinar obras. ¿Cómo va a determinar obras, Mas? No puede determinar lo que sea en el canal, va a determinar obras que a su obra la determina un ejecutivo. Pero bueno, como es un muchacho que reitera las mentiras, se ve que en esto también se ha vuelto bastante mentiroso. Ya estamos en la cuenta regresiva, a estas horas de la elección general. ¿Qué expectativas tiene y qué conversación puede hacer entre las PASO y lo que viene ahora? No, no, las expectativas son buenísimas. Nosotros vamos a mejorar la elección de las PASO. Igual somos uno de los mejores de la provincia de Buenos Aires. Y así que estoy tranquilo, le agradezco a los militantes, a la gente que me apoya. Aquellos que dudaron en votarnos, que ahora le digo, por favor, que me voten, porque el votarme me da más continuidad, me da más obras para Pehuajó, me da más seguridad. Así que no crean que porque es una legislativa no me tienen que votar. Si realmente me quieren apoyar y si realmente quieren que siga, tienen que votar a Martín Insaurralde, a Patricio García y a Belino Zurro. Boleta completa para que esta 10 años de década ganada se transformen en otros 10 de década ganada.